Nos complacemos en presentar una de tus favoritas, Mi Pequeña Linda Sembraste una flor en mi corazón que crece más y más, ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me di, ahora pienso solo en ti, Cuando me acuesto a mi cama, cerro mis ojos y digo, ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado, ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo, ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo, ¿Dónde estarás chiquitita? Dile a tu corazón, si pregunta por mí, que si tienes sueño, ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar? Si tanto yo te amé. Cuando me acuesto a mi cama, cierro mis ojos y digo, ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado, ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Eso, ¿Cómo lo baila, cómo lo goza? La linda gente del sur ¿Y dónde estarás mi pequeña? ¿Y dónde, 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 mi chiquita linda, de leites andinos para ti? ¡Eso! Desde mi corazón, no quiere comprender que te tengo que olvidar ¿Cómo pasó así? ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me di, ahora pienso solo en ti Cuando miro tu retrato, me dan ganas de llamarte, ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? El celular en mis manos, me dan ganas de llamarte, ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Era costumbre hablarte, era costumbre llamarte, ¿Dónde estarás chiquitita? Era costumbre hablarte, era costumbre llamarte, ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tus lindos chiquitos, quisiera abrazar tu lindo cuerpito Quisiera mirar tus lindos chiquitos, quisiera abrazar tu lindo cuerpito Y seguimos recorriendo todo el Perú y el mundo y la linda gente del Ecuador Ambato, allá vamos, de leites andinos para ti ¡Eso! ¡Eso!